Hoy te presentamos Final Creativo Descubrí que mi novia estaba teniendo una aventura emocional con un compañero de trabajo a principios de abril de 2022. Tuvimos una larga conversación sobre esto. Ella negó la aventura diciendo que eran amigos. Estábamos planeando casarnos este otoño en una boda temática. Reuní la evidencia continua de que el asunto era sólo emocional. Durante las siguientes semanas, continué cuestionando su relación. Me dijeron que estaba imaginando cosas y diluyeron las mentiras y las excusas. El 12 de septiembre descubrí que planeaban reunirse en mi casa durante la hora del almuerzo. Obviamente los detuve haciendo que su papá llamara a mi casa en ese momento. Le había informado a la esposa del compañero de aventura. Acordamos recopilar evidencia para uso futuro. Renuncié a cualquier relación después de que descubrí la aventura en curso y las mentiras. Hoy voló para un seminario de trabajo y regresaría el martes. Ambos se reunirán en un hotel a una hora de distancia. Esto fue confirmado por sus correos electrónicos. Antes de que se fuera, revisé su equipaje y le quité la ropa interior y lencería nueva. Reemplacé sus vestidos y tops nuevos con ropa bastante gastada y todos sus productos de belleza. En el momento en que se fue, recogí todas sus pertenencias. Las puse en cajas y las dejé en la casa de sus padres. No quería causar ningún problema a sus padres que son buena gente. Su padre estaba confundido, así que le dije que su hija se lo explicaría cuando volviera. Ahora aquí está la patada en los bajos. La esposa del compañero de aventura hizo arreglos para seguir a su esposo al hotel. Sabemos el número de la habitación. Estará allí para darle la bienvenida a su esposo y a mi novia con sus padres también. Fui invitado, pero he planeado algo yo mismo. Bloqué el número de teléfono de sus padres junto con los números de sus amigas y sus redes sociales. Esto se debe a que un par de sus amigas asistirán a una fiesta sorpresa esta misma noche. Estas amigas ayudaron, apoyaron y alentaron el asunto. La fiesta es para la promoción de mi nuevo trabajo y mi nueva colocación, así que me iré de la ciudad después del año nuevo. No podrán comunicarse entre sí. Por acuerdo con otros que asistirán, solo publicaremos las celebraciones mañana por la mañana. Actualización Atrapé a las amigas el sábado frente a sus socios. Me reuní con la esposa del compañero de aventura hoy y obtuve una copia de la confrontación del hotel. Fue más o menos como me imaginaba. Ella estaba esperando con sus padres y su hermano. También tenía al padre de su esposo para la desafortunada pareja. La escapada romántica se arruinó. Mi ex llegó al aeropuerto donde se reunió con su compañero de aventura mientras dos investigadores privados miraban y grababan todo. Ex parecía decepcionada con los planes de su compañero de aventura, ya que un viaje de 20 minutos en autobús del aeropuerto a un hotel no era lo que esperaba. Ningún viaje romántico no mejoró para ella. La mirada de puro asombro en sus rostros cuando entraron a la habitación del hotel. La mirada de horror absoluto en la cara del compañero de aventura. Pero el momento que se robó el show fue cuando la esposa del compañero de aventura le dijo a mi ex que mirara en el bolso, cuando le preguntó si yo sabía. La esposa del compañero de aventura se rió de ella cuando abrió su bolso. Cariño, él lo organizó todo. No necesariamente es completamente cierto. Ex trató de irse, pero le aconsejaron que se quedara mientras el hermano explicaba lo que estaba sucediendo. Le entregó una carpeta con los registros telefónicos, correos electrónicos, fotos y una carta para su departamento de recursos humanos. Ex se puso histérica y el compañero de aventura comenzó a rogar que, si su esposa se divorciara de él, posiblemente perdería su trabajo. Le daría a la ex una probabilidad de 50-50 de mantener su trabajo, pero las posibilidades de ambos de avanzar más se verán seriamente afectadas. Ex ha regresado a la casa de sus padres y eso es todo lo que sé. Sus padres me han pedido una reunión con ellos, no con la ex. Estoy en conflicto para reunirme. Fueron una gran parte de mi vida durante los últimos seis años y realmente los extrañaré, ya que no logro ver el tener una relación con ellos. Todavía no puedo hacer una nueva publicación, por lo tanto, esta edición. Tampoco puedo enviar mensajes a los reditores que me aconsejaron. Tenía la intención de publicar sobre la decisión que me llevó a este punto, pero en este momento esto no es posible. No he recibido advertencias ni explicaciones. Así que ese fue el trato final. He bloqueado a ex en todo, ya que no puedo ver nada bueno para más contacto. Gracias a los que me apoyaron y me desearon lo mejor, sinceramente lo aprecio. Buena suerte en todo y alegría y felicidad en todo lo que hagas. Ayúdanos a saber qué contenido te agrada, simplemente dale me gusta o no me gusta. No te olvides comentar el video. No te olvides comentar el video.